Imaginarme que de niña miraba los aviones arriba y yo decía, ay, salud. Ajá, yo también. Decíamos que algún día íbamos a viajar, que yo no siempre miraba los aviones en el cielo. Ajá, y cuando le decían a uno que de ahí los tiraban a uno y la mamá los... Sí, porque cuando estaba chiquita mi papá me decía que yo había nacido porque... Un avión lo pasó a otro. ...tirando canastas de niños. Y que iban a agarrar a un niño morenito, pero ahí lo dejaron, que me agarraron a mí. Ay, sí, güey va. Ay, sí, güey va. Me está poniendo turbo. De nada, como para la gente siempre, ahí viene la creciente y yo me lo voy. Bueno, que Dios nos proteja. Tranquila, tranquila, tranquila. La cara de Michelle Lai quisiera ver. De frente, de frente. Tranquila, tranquila. Tranquila. Tranquila, güey va, no ha pasado nada porque no está pasando nada. Siéntase como que güey. No le van a dar hasta que risa. Viene la huelos. Viene la huelos. Viene la huelos. Viene la huelos. Menos mal que Meli va a morir. Güey va. Pero los ojos no los va a disfrutar. No, no hay que disfrutar. No, no hay que disfrutar. ¿Cuánta gente está haciendo la gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente está? ¿Cuánta gente está? la que nadie va atrás ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! 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 ¡Ya va a pasar! ¡Sí, me siento! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya estuvo, ya pasó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ya se va a formular el avión! ¿Cómo que ya se va a caer? ¿No se va a caer, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La loca me dijo agarre aquí! Que lo dijo a tu novio de Reyes de llave ¡Muy bien! la cara a ver que la va a despertar ¿Qué pasó? No hay nada yo ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿De qué? No de la de la hueva ¿Qué pasó? ¿Qué te dice la hueva? ¿Hasta el aire machiado? No Nada ¿Qué pasó? Nada No creo No creo Solo cierra los ojos así Y me dijo que no se me baje la presión ¡Mire qué bonito! ¡Qué huevo! ¡Mire huevo! Mira para el lado de la Nayeli ¿Qué bonito? mire que bonita y ese que se mira ahí en el río no ese, encima, río ese si es el, a ver como se llama el río pero nada que ver con el Salvador con otros países la parte donde está el aeropuerto porque en otros países el aeropuerto está en las ciudades y ya va a llegar a las nubes estos aeropuerto le ponen turbo a ver que rápido vamos a llegar a ver como ya ha atrasado el vuelo a ver ya van a decir ellos el que jugó a Chicago pero si se quiere que no haya el que jugó a la Chicago es un pozo cuando no te permiten el cabello y estoy es un pozo es que ahora mismo me ha ganado la sierra todavía va a agarrar la sierra huevah, agarrá que fuerte porque no vaya a ser la hueva como cuando la johanna si voy a poner la vacuna si es como ir en un carrito en un bus manejo más rápido yo así cuando vaya manajando y y y y y si allí fue lo bueno pero la dina fue la que asustó a mí no me asustó el brinco sino el grito a la dina es una de sus cosas para hablar de los recuerdos no necesito que paguen las cosas recuerdo dice que dejan a la vez el dado en recuerdo a la vez que está buen recuerdo en ocho meses y que le van a hacer en ocho meses le van a hacer la vez no pero me puede dejar un recuerdo si no voy a dejar un recuerdo piensa lo de allá en cancún la vida la toda es playa en cancún y te va a poner esta vez la hueva digo que va a poner bikini y la si la joana fue un guau este va a ser un mega guau no pero como como los hombres no le van a ver las llantas y te va a ser así como lo de la vez y tipo hilo julio además que a julio le gusta la hueva hay cuero jajaja 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 la va a perder por pomadas no vos solo y o muchas partes de moda jajaja jajaja para vos que se moda pero para otros no es jajaja ya digo fessy jajaja ya imagino la 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 con un bikini julito ya no tengo quien este conmigo jajaja 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 así como ya le dijo verdad jajaja ya imagino con el bikini la gladi julito ya estoy sola julito jajaja 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 que mamá la mona nunca se ha puesto bikini verdad porque en los días andaba oprimida la pobre esta vez si No, no se puso Un chor ¿A dónde? Se ha puesto Ah, ya se ha puesto, pero no en video Ah Pero no en video Ah, no en video No, si no, si no, si no No, si no, si no, si no, si no, si no, si no No, si no Estás viendo la gran mancha negra, va La gran mancha negra No, porque hay mancha que son bien bonitas La mona es bonita, pero el cuerpo es bien raro La cara es bonita cuando se maquilla Pero el cuerpo de la mona es bien pacho, bien raro Las piernas bien largas Es que bajaban las piernas de ellas y son bien largas Son bien Por eso mira, el pasaje no es alta No, es que es muslo Ajá Como es muslo Muslo Ay, es que es muslo Muslo Ay, es que es bien recta, bien rara Como que no tiene nalga una sola pierna, tiene algo así, miren Pero bien, hay que estrenar su bikini Cada quien en Libra Cada quien en Libra hace lo que quiera Imaginen con lo que en la glacia se pone Y cada quien pues Si En el agua cuando cayó pues dije que todo el... Ya relajada Ya relajada ¿Cómo sintió la primera vez? Bueno Muy En Pérez en la bajada Así ve Ah, es cierto El aterrizaje es mejor todavía A partir de este momento Te permite el lucro de cocinadoras Ya vamos a salir lejos Ey, el volcán, el volcán, el volcán Rejala Gol, 조ván Total, mae Rauca, Tepeque Huiba de Santana Y el Lago de Zonca Dizalpa Donde mira mucho Esievemente lo voy a bajar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video